¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Zama y el día de hoy revisaremos esta figura de Dodoria basada en la saga de Dragon Ball Z. Me había perdido de la preventa y lamentablemente los revendedores lo estaban dando muy caro. Por fin pude conseguir uno a precio regular, pero me tomó algo de tiempo. Vamos a empezar con este video y pasemos a revisar las características del empaque. Por obvias razones en esta ocasión tenemos un empaque más grande de lo normal. De su lado izquierdo vemos que trae varias imágenes promocionales de la figura y del lado derecho trae una ventana que se extiende tanto a un costado como a la parte superior para contemplar el contenido desde distintos ángulos. Sobre la ventana tienen presos el logo de Figuarts y también el nombre del personaje. Y hasta abajo podemos ver una advertencia, dos logos de Bandai Spirits, Tamashii Nations, Dragon Ball Z, Collector Shop y también cuenta con un par de stickers de autenticidad tanto de Tamashii Nations como Toy Animations. En la tapa inferior nuevamente vemos el logo de Figuarts y otra imagen de la figura. Y ya para finalizar vemos en la parte posterior el nombre de la figura, varias imágenes promocionales, algunas especificaciones, advertencias, precauciones, un código de barras y la etiqueta de la distribuidora. Ahora sí, pasemos a sacarlo del empaque. Y aquí tenemos a Dodoria, el cual era junto a Zarbón la mano derecha de Freezer dentro de su imperio galáctico. Este personaje era de los que más me caían mal del anime, pero no podía dejarlo fuera de la colección. Antes de irnos a ver los detalles de la figura, pasemos a revisar los accesorios que vienen incluidos. Como ya nos tiene acostumbrados Bandai, vemos que trae muy pocas cosas. Primero vemos el par de puños con los que viene la figura. Tiene uñas de color negro y podemos apreciar algunos detalles como los huesos en el dorso de la mano y las líneas entre los falanges. Se ven bastante bien. Después tenemos un par de manos relajadas. Aquí ya podemos apreciar el detalle en la palma de la mano. Después tenemos un par de manos en posición de pelea. Podemos ver algunas rebabas del molde en el contorno de la mano. Y por último tenemos una mano con el dedo índice medio extendido. Por este lado tenemos la esfera de 7 estrellas activada del planeta Namek. Y también incluye su rastreador. El cristal es de color verde, se ve a lo sencillo, pero está bastante bien. En todas las cabezas podemos remover la oreja izquierda para colocar el rastreador. Pasemos con el esculpido y empecemos con las cabezas. La representación del personaje es bastante buena. Su piel es de color rosa. Vemos que cuenta con unos picos de diferentes tamaños en la cabeza. Tiene orejas puntiagudas. También se alcanzan a apreciar algunas líneas del molde, por lo que no están tan bien pulidas. Los ojos son sencillos, pero se ven bien. Vemos que el contorno de estos son de color morado al igual que los labios. Y tiene una nariz muy pequeña, pero se ve muy bien. Esta figura cuenta con tres cabezas intercambiables. La primera tiene una ligera sonrisa. La segunda tiene una sonrisa más grande mostrando los dientes y tiene el ojo derecho más abierto. Y la última cabeza trae una expresión como si estuviera gritando. Ahora pasamos con el cuerpo y vemos que casi no tienen nada de cuello. Viste una armadura de combate de color azul cocafé, siendo esta distinta a la de los demás soldados de Freezer. Las sombreras son bastante grandes. Tienen buen movimiento. Aquí en medio tenemos otra parte de color café. Tiene buen esculpido en los músculos de los brazos. La mariposa tiene buen diseño. En los antebrazos vemos otros picos como los que traen la cabeza. La articulación de los codos por enfrente se ve bastante bien y por detrás vemos que no quedan agujeros. Por acá vemos su pequeña espalda. Aquí tenemos más partes de color café. La parte superior es azul. Por aquí tenemos algo de rebabas. Tiene un espantoso trasero, pero no por el esculpido, sino más bien por el diseño del personaje. Todas las articulaciones están muy bien diseñadas para no perjudicar la movilidad. La parte posterior de las rodillas se ve bastante bien. Por enfrente también tiene muy buen diseño. En las rodillas tiene superficies no muy bien pulidas. Y hasta abajo tenemos las botas las cuales se ven muy geniales. Articulaciones. La cabeza puede girar 360 grados. Es de bola, pero está un poco limitado por tener un cuello tan pequeño, pero así es el personaje. El cuello también cuenta con articulación. En mi caso viene un poco atascado. El rango para voltear hacia arriba es un poco limitado y de igual forma hacia abajo. Podemos levantar las sombreras. Los brazos alzan muy bien y pueden rotar. Tiene mariposa. Rotación en el bíceps. Dos puntos de articulación en codos. Articulación en la muñeca. Aquí tenemos otro punto. Tiene buen movimiento. Puede inclinarse un poco hacia los lados. También tiene un poco de juego en la cadera. El rango para atrás está un poco limitado. Hacia enfrente está un poco mejor, pero queda un gran hueco en la espalda. Las piernas alzan muy bien para enfrente y también muy bien para atrás. Con respecto al split no está tan mal. Rotación en el muslo. Dos puntos de articulación en rodillas. Articulación en el tobillo. Puede subir. Bajar. Rotar. Tiene pivote. Y articulación en los dedos del pie. Dodoria. Y ya para finalizar les dejo una comparativa con otras figuras para que puedan apreciar mejor su tamaño. Primero tenemos a Goku Super Saiyajin. Después tenemos a Freezer. Y al final tenemos a Border. Esta figura de Dodoria cuenta con aproximadamente 16 centímetros de altura. La figura está muy genial. El esculpido y el color es bastante bueno, aunque tiene algunos detalles no muy bien pulidos como las rebabas en las cabezas y en las manos. De igual forma se hubiera agradecido algunos accesorios más, pero ya es algo normal en estas figuras de Bandai. De cualquier forma esta figura no puede hacer falta en la colección de cualquier fanático de Dragon Ball. Pero bueno amigos. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido de su agrado. Si fue así regálame un comentario y un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en mis redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. Chao. Chao. Chao.